En esta discusión, discutiremos la cuestión de la descripción de los factores que dificultan la estimación de la vida útil. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta, probablemente primero queramos pensar en, ¿qué es la vida útil? Relacionado con la vida útil, en sí mismo, no significa mucho a menos que lo apliquemos a algo que es algo que es propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando pensamos en la vida útil en el contexto aquí, estamos hablando de propiedades, planta y equipo. Y luego podríamos querer definir qué es la propiedad, planta y equipo y el contexto de la vida útil. Así que la propiedad, la planta y el equipo van a ser algo que vamos a tener. Va a ser algo tangible, algo que podemos tocar, sentir, algo que normalmente tiene una vida útil de más de un año, lo que significa que vamos a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado para ayudar a generar ingresos en el futuro. Por lo tanto, cuando lo compramos, lo vamos a poner en los libros como un activo, en lugar de gastarlo en el momento de la compra. Así que vamos a ponerlo en los libros como un activo, y luego asignaremos ese costo de ese activo a lo largo de su vida útil. Y eso está de acuerdo con el principio de emparejamiento. Entonces, lo que estamos haciendo con la vida útil es tratar de decir, aquí está el costo de este equipo. ¿Cómo vamos a asignarlo de alguna manera, ya sea en línea recta o algún método acelerado? ¿Cómo vamos a asignar ese costo a los periodos de tiempo que se utilizan para generar ingresos de acuerdo con el principio de emparejamiento? Por lo tanto, la vida útil, entonces, es una estimación dentro de los cálculos del cálculo de la depreciación. El cálculo de la depreciación es una estimación. La vida útil es un componente enorme en esa estimación. Y cuando piensas en la depreciación, es posible que te preguntes, bueno, ¿cómo se le ocurriría a alguien una vida útil? ¿No es bastante arbitrario conseguir la vida útil? Quiero decir, ¿no puedes tener una diferencia bastante grande en términos de lo que se te va a asignar en términos de ingresos netos en función de lo que decidas que será la vida útil? Y la respuesta es sí, se pueden cambiar muchas cosas. Así que fíjate, si estás hablando del código fiscal, en realidad tendrán algunas regulaciones bastante estrictas en términos de lo que califica como una vida útil. Pero esos códigos fiscales no están orientados a los mejores informes financieros. Ahí lo han hecho. Tienen otro motivo además de los buenos informes financieros. Para obtener buenos informes financieros, queremos encontrar la mejor vida nocturna útil que tenga más sentido, la que sea más precisa. Lo que creemos que es nuestra mejor estimación, vamos a tratar de hacer nuestra mejor estimación de cuánto va a durar algo. Ahora, cuando pensamos en eso, hay un par de factores que entrarían en consideración. Uno sería simplemente el deterioro. ¿Cuánto se va a deteriorar esto? En valor, disminución de su productividad, y por lo tanto, ¿cómo deberíamos asignar solo la disminución normal de valor, solo a través del uso? Sin embargo, hay otros factores. Una podría ser simplemente la insuficiencia del equipo a medida que crecemos, lo que significa que podemos estar comprando una máquina que se adapta a nuestras necesidades ahora. Pero la capacidad no está allí una vez que crecemos hasta cierto punto, y es posible que no sepamos si vamos a crecer hasta cierto punto. Podemos, por ejemplo, si fabricamos una, si compramos una impresora que imprime tantas páginas por segundo o lo que sea, y si compramos, si nos hacemos más grandes, podríamos Necesitar, podríamos necesitar la impresora para poder imprimir más páginas por segundo o producir más rápido. Y así podría ser suficiente para nuestras necesidades ahora, pero a medida que la empresa crece y puede que no sea suficiente. Y es muy difícil, por supuesto, calcular lo que la empresa va a hacer en términos de la capacidad y las necesidades de este equipo en particular. También es posible que haya una obsolescencia que es difícil de conocer, sobre todo en los tiempos que corren donde podríamos comprar un equipo que muy pronto se vuelve anticuado. Pero, sale un equipo nuevo que es mucho más eficiente y mucho mejor, haciendo que la pieza vieja quede obsoleta. Y si eso sucede, nos va a ser difícil calcularlo. Bueno, ¿cuándo, cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo se va a producir esta nueva tecnología que hace que el equipo quede obsoleto? Así que hay un par de componentes allí. Solo tenga en cuenta que cuando usamos una estimación, es solo una estimación, pero tenemos que usar la estimación para hacer que nuestros estados financieros sean lo mejor posible, lo mejor que podamos. Sabemos el costo de la misma, pero tenemos que estimar, de alguna manera, la disminución del valor. Tenemos que estimar la asignación del costo al gasto de alguna manera, y nosotros, todo lo que podemos hacer es hacer lo mejor que podamos con esa forma, una parte estimada, una gran estimación en ese cálculo es, por supuesto, la vida útil. Así que. Por lo tanto, cuando lo compramos, lo vamos a poner en los libros como un activo, en lugar de gastarlo en el momento de la compra. Así que vamos a ponerlo en los libros como un activo, y luego asignaremos ese costo de ese activo a lo largo de su vida útil. Y eso está de acuerdo con el principio de emparejamiento. Entonces, lo que estamos haciendo con la vida útil es tratar de decir, aquí está el costo de este equipo. ¿Cómo vamos a asignarlo de alguna manera, ya sea en línea recta o algún método acelerado? ¿Cómo vamos a asignar ese costo a los periodos de tiempo que se utilizan para generar ingresos de acuerdo con el principio de emparejamiento? Por lo tanto, la vida útil, entonces, es una estimación dentro de los cálculos del cálculo de la depreciación. El cálculo de la depreciación es una estimación. La vida útil es un componente enorme en esa estimación. Y cuando piensas en la depreciación, es posible que te preguntes, bueno, ¿cómo se le ocurriría a alguien una vida útil? ¿No es bastante arbitrario conseguir la vida útil? Quiero decir, ¿no puedes tener una diferencia bastante grande en términos de lo que se te va a asignar en términos de ingresos netos en función de lo que decidas que será la vida útil? Y la respuesta es sí, se pueden cambiar muchas cosas. Así que fíjate, si estás hablando del código fiscal, en realidad tendrán algunas regulaciones bastante estrictas en términos de lo que califica como una vida útil. Pero esos códigos fiscales no están orientados a los mejores informes financieros. Ahí lo han hecho. Tienen otro motivo además de los buenos informes financieros. Para obtener buenos informes financieros, queremos encontrar la mejor vida nocturna útil que tenga más sentido, la que sea más precisa. Lo que creemos que es nuestra mejor estimación, vamos a tratar de hacer nuestra mejor estimación de cuánto va a durar algo. Ahora, cuando pensamos en eso, hay un par de factores que entrarían en consideración. Uno sería simplemente el deterioro. ¿Cuánto se va a deteriorar esto? En valor, disminución de su productividad, y por lo tanto, ¿cómo deberíamos asignar solo la disminución normal de valor, solo a través del uso? Sin embargo, hay otros factores. Una podría ser simplemente la insuficiencia del equipo a medida que crecemos, lo que significa que podemos estar comprando una máquina que se adapta a nuestras necesidades ahora. Pero la capacidad no está allí una vez que crecemos hasta cierto punto, y es posible que no sepamos si vamos a crecer hasta cierto punto. Podemos, por ejemplo, si fabricamos una. Si compramos una impresora que imprime tantas páginas por segundo o lo que sea, y si compramos, si nos hacemos más grandes, podríamos. Necesitar. Podríamos necesitar la impresora para poder imprimir más páginas por segundo o producir más rápido. Y así podría ser suficiente para nuestras necesidades ahora. Pero a medida que la empresa crece y puede que no sea suficiente. Y es muy difícil, por supuesto, calcular lo que la empresa va a hacer en términos de la capacidad y las necesidades de este equipo en particular. También es posible que haya una obsolescencia que es difícil de conocer, sobre todo en los tiempos que corren donde podríamos comprar un equipo que muy pronto se vuelve anticuado. Sale un equipo nuevo que es mucho más eficiente y mucho mejor, haciendo que la pieza vieja quede obsoleta. Y si eso sucede, nos va a ser difícil calcularlo. Bueno, ¿cuándo, cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo se va a producir esta nueva tecnología que hace que el equipo quede obsoleto? Así que hay un par de componentes allí. Solo tenga en cuenta que cuando usamos una estimación, es solo una estimación, pero tenemos que usar la estimación para hacer que nuestros estados financieros sean lo mejor posible, lo mejor que podamos. Sabemos el costo de la misma, pero tenemos que estimar, de alguna manera, la disminución del valor. ¡Gracias! ¡Gracias!